... Yo voy a hablaros un... A Argentina hemos tenido que ir hemos tenido que ir a buscar justicia a buscar exactamente la justicia que en nuestro país se nos niega hemos tenido que recurrir a la justicia universal porque en nuestro país existe un sistema judicial legislación y una judicatura cuya acción práctica niega sistemáticamente los principios fundamentales de esa justicia universal incluso cuando no hemos salido fuera a que nos hagan esa justicia nos hemos encontrado con que el gobierno español no contento con que no se haga justicia en su país intenta evitar que se haga justicia en cualquier otro intenta evitar que se juzgue el franquismo en cualquier punto del planeta no voy a entrar creo que el doctor el doctor el apoyo apuntaría suficientemente las cosas que ha habido relacionadas con la suspensión de videoconferencias las cosas que está habiendo relacionadas con unas peticiones de extradición que deberían de estar ya realizadas en aplicación de los convenios de justicia universal y los convenios concretos entre España y Argentina eso debía de haber sido operativo ya y seguimos esperando se está intentando que cosas como la ley de amnistía una ley preconstitucional o las resoluciones del tribunal supremo español etcétera funcionen como principio de justicia universal que nos impidan a nosotros llevar adelante un proceso en Argentina en territorio argentino y en aplicación de un principio de justicia a la que este mismo país dio un gran impulso como ha planteado Carlos a la hora de los juicios contra la dictadura argentina chilena etcétera etcétera pues por eso nos tuvimos que que ir allí eh nos tuvimos que ir allí porque queríamos hacer una demostración de lo que significa esta querella y queríamos hacer una demostración de la importancia de la campaña que venimos desarrollando desde hace ya casi cuatro años para llevar adelante estos procesos al franquismo con el objetivo de acabar con la impunidad de la dictadura nuestros objetivos más concretos eh que se viera la dimensión territorial que ya tiene esta querella eh y vamos gente de seis comunidades autónomas en estos momentos ya hay querellas de todo el territorio eh español eh y vamos gente de eh todo tipo de temas gente que planteaba problemas de las fosas gente a plantear el tema de los bebés robados gente con el tema de los preventorios gente con el trabajo eh esclavo gente con el espolio que muchas veces no hablamos de él Joshua en el magnífico documental que hemos visto habla de un carguero en en Bilbao un buque eh carbonero a los 43 tripulantes según los cogen los llevan en ferrol los ponen contra la tapia del cementerio y los fusilan no hay ni juicio ¿por qué tan raro que ni ni siquiera haya juicio? ¿cuál eh cuando se ha investigado se ha encontrado con que resulta que desapareció también el carbón? o sea hay un aspecto de espolio de de robo sin más eh generalizado que nosotros también hemos podido denunciar en una serie de casos de los que eh llevábamos eh nuestro objetivo final era presentar allí y de revoque aquí porque muchas veces para que nos hagan caso aquí para que nos recojan los medios de comunicación aquí hay que irse a dar la lata allí y que aparezca en los medios de comunicación internacionales entonces se acuerdan de eso eh en este eh país bueno pues queríamos dejar una imagen nítida clara de la ignominia que fue el franquismo de la ignominia que nosotros denunciamos y ese es un objetivo que yo creo que hemos cumplido con creces un segundo objetivo era eh el contacto con la jueza nosotros habíamos conseguido ya las imputaciones de los eh cuatro policías que por cierto ellos dicen que Celso Galván está muerto todavía no hemos eh conseguido su eh acta de de función ni nosotros ni la jueza argentina ni nadie eh bueno para nosotros eh mientras no nos presenten eso Celso Galván sigue siendo un imputado en esta eh causa queríamos imputar también a los ministros eh y no es por manía sino porque queremos llegar a la cúpula de lo que fue aquel nido de serpientes y llevábamos tres testigos claros de los crímenes de esos eh ministros que imputábamos iba la hermana de Salvador Puchantich a denunciar no solamente eh no solamente Otera Molina el suegrísimo eh sino también resulta que el capitán auditor en el sumarísimo eh el que firmó y pidió la sentencia de muerte para Salvador Puchantich es hoy el mismo abogado que defiende a la líder del partido popular en Cataluña de algunos de los eh líos eh financieros etcétera etcétera en los que está metido nos enteramos y lo presentamos allí también queremos imputar a ese hombre también será formará parte de las listas de las que hablaba eh Carlos hace un momento Iván Donichasco un trabajador vitoriano eh prácticamente ciego le reventaron un ojo y le dejaron la décima parte de la visión en el otro eh él es uno de los denunciantes de la asociación 3 de marzo Victoria eh que imputan a Martín Villa por la masacre realizada en 1976 en esa ciudad cuando entra la policía en una iglesia con 5.000 eh trabajadores a consecuencia de ello hay 50 heridos llevadas y mueren 6 personas eh una tercera eh un tercer caso está por aquí eh Pablo iba a denunciar a eh Fernando Suárez que firmó la condena de muerte de tres de sus eh compañeros en los procesos de septiembre del 75 nos había dicho a la jueza que necesitaba más datos para imputar a esos ministros eh que tenía claro lo de los policías no tanto lo de los ministros llevamos a esas tres personas que le podían dar todos los datos que ella quisiera sobre la imputación de esos ministros ese era uno de los objetivos lo otro era volverle a pedir las videoconferencias porque en el viaje anterior al que hacía referencia a Carlos se lo habíamos pedido y nos había dicho que sí que las volvería a poner en marcha es un poco olvidadiza se le había olvidado volvimos a ir allí ahora ha dicho que están en marcha tendremos que ver al final de las vacaciones judiciales en enero porque ya está cubierto el trámite en el terreno judicial sobre las videoconferencias queríamos también que hiciera gestiones para la personación del gobierno argentino en los procesos de las extradiciones todo ese tipo de cosas fuimos a plantearle a la jueza los resultados desde nuestro punto de vista son francamente buenos había un tercer objetivo queríamos consolidar nuestro movimiento queríamos que se viera que no somos una gente en pequeños sitios dispersa no que empezamos a tener una estructura y que vamos a tener una estructura estatal y que vamos a generar un movimiento que no van a poder parar esa era una imagen que queríamos dar y que hemos logrado dar allí hemos puesto en valor llevamos un año y pico recogiendo pronunciamientos de alcaldías más de 100 ciudades españolas ya se han pronunciado en apoyo a la querella argentina todas las capitales vascas hay cuatro parlamentos pero no el parlamento vasco el asturiano el andaluz y me he olvidado el cuarto el catalán que han tomado resoluciones de apoyo a la querella argentina queríamos poner en valor todo eso llevarlo ponerlo en relación con las instituciones democráticas en argentina que se viera que hay ese apoyo queríamos llevar hay 54 diputados del congreso español que han firmado esa declaración de apoyo a la querella argentina vergüenza para el resto pero queríamos llevar pero queríamos llevar los nombres de esos 54 diputados que si habían firmado el apoyo a esa querella pensamos que eso tuvo una repercusión importante en los medios de prensa y en las instituciones argentinas queríamos desarrollar una serie de contactos con instituciones del tipo de la magistratura tuvimos una entrevista con la fiscal general del estado más o menos es el cargo equivalente en argentina porque como ha explicado Carlos pues resulta que tenemos mala leche como fiscales nosotros siempre nos dejan colgados pues resulta que en argentina no tenemos fiscal aquí el fiscal es abogado defensor de los malos o sea no sé qué hostia vamos a hacer pero en este caso nosotros lo que queríamos es en la fiscalia denunciar eso que en esta querella los querellantes tenemos que hacer de fiscales porque no el fiscal que está designado no cumple con su oficio tuvimos una serie de entrevistas hablamos con un fiscal que lleva el tema el comité de los delitos de esa humanidad llegamos a un acuerdo con él para que él se pudiera personar siempre que nosotros y la jueza se lo solicitaran para que haya alguien que impute a los malos en algún lado bueno pues eso también en esos contactos lo que llegamos a comprobar es que hoy tenemos un peso bastante mayor que la primera vez que fuimos a Argentina pues talgueros que aparecieron por allí a llevar nuestra y en el 2010 la gente de las fosas que fue a llevar sus casos hoy estamos en una situación completamente distinta ¿no? llevábamos gente en este viaje de esas instituciones de las que hablábamos había una comisión de una representación de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco con representantes del Partido Socialista del PNV y de Bildu ¿eh? se presentó allí y se puso en contacto con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Argentino y ahí nos encontramos con una cosa espectacular que en el Congreso español no hay una comisión de Derechos Humanos cuando se lo dijimos ahí nos daban crédito en Argentina hay una comisión de Derechos Humanos en cualquier lado yo estoy convencido que no en todos los ayuntamientos en prácticamente todas las instituciones hay un organismo encargado del tema de los derechos humanos no entendían como no podía como no había una comisión de ese tipo en el Parlamento español vinieron alcaldes y vinieron algunos congresistas yo también me estoy creo enrollando queríamos finalmente avanzar en la internacionalización de esta causa nosotros sabemos que más de la mitad del partido lo jugamos fuera que aquí lo que nos vamos a encontrar es una resistencia numantina de un aparato de Estado que está creado y forjado con los mismos criterios de la dictadura franquista nosotros sabemos que los criterios que formaron la judicatura de este país y lo digo en todas las oportunidades son los de la gente que nos juzgó en el tribunal del repúblico y en los tribunales militares la gente que era formada parte del tribunal del repúblico pasó a formar parte del tribunal supremo y del tribunal constitucional y de la audiencia nacional y sobre esa banda es sobre la que se ha montado la judicatura de este país y sobre la impunidad de esa gente ha crecido lo que ha crecido en este país un nivel de corrupción indescriptible bueno pues como aquí tenemos las cosas así necesitamos que haya un apoyo internacional importante veremos hemos hecho trabajos con el relator y el grupo de desaparecidos lo haremos ahora con el de verdad justicia en reparación etcétera y en Argentina logramos una dimensión internacional de nuestra causa que no hubiéramos conseguido de ninguna forma aquí voy a acabar hablando no de estas cosas más general del viaje más en más en cómo lo vivimos tienes que entender que el viaje era una apuesta muy arriesgada llevábamos 25 personas de todas las edades el hijo de Andoni creo que tenía 23 años y la enorme ascensión 88 había gente de todo tipo de culturas políticas de todo tipo de movimientos con todo tipo de de ideas y se ha salido muy bien si todo el mundo piensa que es una experiencia maravillosa en el terreno político y personal este viaje es por dos razones la primera porque todo el mundo era consciente de la importancia de lo que íbamos a hacer allí y la segunda porque todo el mundo tenía claro un objetivo central acabar con la impunidad del franquismo y ante eso no había diferencias ni de movimientos ni de corrientes políticas ni de óptimos eso nos ha permitido trabajar como un equipo y hacer allí cubrir allí todos los objetivos que llevábamos os quería explicar alguna cosa más uno es lo que hemos llamado el síndrome del declarante era espectacular uno ha pasado ya por esa experiencia vista desde fuera era espectacular ver cómo salía la gente llorando y riendo a la vez de las entrevistas con la jueza se puede llorar y reír a la vez eso tenerlo claro habían podido contar en una sede judicial lo que le había pasado a ella y a los suyos y pensaban que aquello iba a tener repercusiones se habían dejado como alguno de ellos dijo una carga enorme habían dejado allí eso ha cambiado la relación eso se ve se palpa ha cambiado la relación de nuestra querella con el juzgado yo cuando iba a una de las entrevistas con la jueza me encontré que en uno de los despachos donde estaban declarando Paqui Maqueda una compañera sevillana de las que estaba abrazada a la secretaria del juzgado llorando a partir de ahí ha cambiado el juzgado la gente tiene y nos dijo una verdad tremenda un chaval muy joven ahora he entendido lo que para decenas de miles de familias y de personas en el Estado español ha significado tranquilo ahora por fin he logrado entender eso es un general pero nos ha permitido cambiar las relaciones con las instituciones habéis visto la ascensión os quiero contar muy brevemente como se dirigió ascensión al Congreso a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Diputados Argentinos les dio las gracias les dijo que estaba contentísima de haber podido declarar pero les pidió que por favor algo que ha dicho ahí que ella quería recoger los restos de su padre darles una sepultura como era debido con en el sitio donde estaba enterrada su madre que ella se lo había prometido cuando murió su madre y que se lo había prometido a su hermana que había muerto hace dos años se paró el tiempo o sea se produjo una situación en la que nadie era capaz de hablar el presidente Remo Carlotto de esa Comisión de Derechos Humanos pudo anunciar señora si depende de nosotros a su padre lo enterraremos con su madre haremos todo lo que humanamente sea posible por lograr eso eso consiguió Ascensión que lo habéis visto en este espléndido reportaje con esa misma cara y con esa misma sonrisa lo hizo en frente de medios de comunicación importantísimos de este país y de todos los países y tuvo un éxito como recordaréis mi último recuerdo es para la plataforma argentina ha hecho referencia también el doctor le ponen a la plataforma argentina muchas de las cosas que nosotros hoy estamos haciendo se deben al trabajo de la gente allí cuando nosotros si nosotros conseguimos que se persone el gobierno será también por la presión que hagan esos compañeros allí nosotros salía también en el reportaje queríamos hacerles un homenaje y hicimos un homenaje haciendo una placa para la gente de las brigadas internacionales los argentinos mil y pi argentinos que vinieron a las brigadas internacionales a combatir en este país a 10.000 kilómetros de distancia de su tierra para pelear por la libertad y allí les dijimos que lo queríamos hacer por los brigadistas internacionales de entonces y de ahora porque queríamos darles un homenaje a ellos y porque allí se puede hacer allí al lado de aquí donde nos torturaban no hay quien hostia ponga una puñetera placa diciendo que aquí se torturó allí pudimos poner una placa de homenaje y dentro de los cientos de placas de homenaje de los resistentes y de los derechos humanos que hay en la ciudad de Buenos Aires donde se pueden hacer cosas maravillosas ver ese tipo de cosas o ver juicios de torturadores quiero acabar con un homenaje a muerto hoy ayer hoy salía en la prensa un escritor argentino Juan Agel él creo que es una de las personas que ha hecho una ha dado una idea más precisa de lo que es la lucha contra una dictadura él dijo en su momento nosotros nosotros tenemos la fuerza de la palabra y ellos tienen el silencio de la cobardía eso el silencio de esa cobardía los cobardes embadurnados o con las bufandas saliendo de la audiencia nacional la gente que no se atreve a defender a esos torturadores de lo que habla del 77 o de la transición que hostia nosotros lo que queremos saber es si en el 2014 se puede tener gente que torturó el que me torturó a mi vive a 500 metros de donde yo vivo es eso sostenido en un en una situación democrática el tipo que firmó la condena de muerte de salvador Puchantich en un juicio farsa en un juicio fascista de un ejército fascista es hoy el abogado de uno del partido del gobierno en una de las principales comunidades autónomas de este país esa es nuestra fuerza la de la palabra la de nuestra denuncia y a ellos solo les queda solo les queda el silencio de la cobardía muchísimas gracias